bienvenidos a una nueva edición del noticiero del low fair y arrancamos ya con tres campeones del mundo del mundial de low fair que se jugó en catar el arquero del liverpool fútbol club mariano llorens y la pareja de centrales del macri fútbol club leopoldo bruglia y pablo vertuzzi la cámara federal macrista de llorens bruglia y vertuzzi confirmó este lunes el sobreseguimiento del ministro de justicia macrista germán garabano en la causa que investiga los delitos cometidos durante la inclusión de alejandro banden bruele en el programa nacional de protección de testigos e imputados el testimonio del arrepentido alejandro banden bruele fue fundamental para condenar a amado budú en la causa chicone en contraprestación por el favor el programa de protección de testigos en el que estaba banden bruele y que dependía del ministro de justicia germán garabano le dio la plata para que el testigo protegido montara un hotel boutique en mendoza la revelación de este hecho en febrero del 2020 fue tan escandalosa que banden bruele tuvo que renunciar a la protección del programa de testigos en primera instancia garabano había sido sobreseído por otro integrante del equipo campeón mundial del low fair julian ercolini uno de los dadivosos jueces que viajaron pagados por clarín al agua escondido el colini que me denunció por haberle llevado de regalos una docena de facturas reales no las truchas que armó el colini para tapar que el viaje al agua escondido lo había pagado clarín encontró en cambio totalmente lícito que le pusieran un hotel boutique a banden bruele la mujer de colini no era la vocera garabano en el ministerio de justicia claro y no tendría que haberse excusado el colini en cualquier país del mundo sí en uno donde a la justicia lo maneja una mafia siga siga la molina la fiscal del caso paloma ochoa apeló la decisión de el colini y solicitó que se revoque esa resolución y que se llame a declaración indagatoria al testigo protegido y a su protector el ministro germán garabano garabano que no vino a declarar a la comisión de juicio político donde estaba citado dijo que estaba de viaje por eso a méxico a devolver la guita que le quedó debiendo a la esa corrupta del prd que defendía viste garbano la defendía ella está acreditado en el expediente él era apoderado y representante en argentina de esta señora este y del prd también a veces lo entiendo bien el ministro de justicia argentino con incompatibilidad en su estudio y firmando escritos personalmente defendía a una funcionaria mexicana que hoy está presa por corrupción así es dejase vídeo en la descripción junto con los del mundial del offer y ahí fue cuando apareció el trío de llorens bruglia y vertuzzi para asegurar la impunidad de garabano en este caso particular pero como hacen siempre de cualquier macrista corrupto en general y ya que hablamos de testigos protegidos pasemos a omar centeno el chofer escriba dueño de una asombrosa capacidad única en el mundo de poder escribir con varias caligrafías al mismo tiempo el juez federal marcelo martínez de georgi determinó que los cuadernos del chofer centeno fueron manipulados y adulterados y ordenó el allanamiento a la vivienda de jorge josé basigalupo el ex policía que le entregó al periodista diego cabot las copias de los cuadernos dos cosas acá en primer lugar cada vez queda más claro que los famosos cuadernos de centeno son falopa voy a probarla por si acaso pero estoy convencido de que esto es farlopa farlopilla sí señor otra causa adulterada para perseguir a cristina las medidas que adoptó el juez martínez de georgi van en línea con lo que denunciaron los empresarios los son y ferreira que además ya hicieron peritaje privado sobre la caligrafía que se le atribuye a ellos los cuadernos y encontraron cientos de tachaduras correcciones enmiendas y sobre escrituras en las fotocopias de los cuadernos el planteo de nulidad que hizo los son por estas irregularidades fue rechazado in limine adivinen por quién por el colini si presentamos este guión a netflix lo rechazan por inverosímil lo presentamos en netflix y lo rechazaron por inverosímil dijeron que ni en burkina paco hay una justicia tan trucha y corrupta no será burkina faso burkina paco es un lugar aún más falopa farlopa farlopilla sí señor en segundo lugar centeno contó que le dio a basigalupo la caja cerrada con los cuadernos para que se la guardase pero basigalupo las abrió la revisó sin el consentimiento de centeno se la llevó a diego cabot el periodista de la nación que a su vez después se la llevó a estornelli y estornelli convalidó la prueba en un dictamen de agosto de 2018 diciendo que era válida a pesar de que se había originado en una maniobra ilegal leo al doctor estornelli modelo 2018 la alegada intimidad del imputado centeno naturalmente cede frente a otros derechos constitucionalmente consagrados como el deber derecho de los ciudadanos de resistir los atentados contra el sistema democrático mediante el grave delito doloso de enriquecerse a costa del estado el 12 de enero del 2023 para pedir el cierre de una causa en la que se pretendía investigar los delitos que surgían del chat filtrado entre silvio robles y marcelo d'alessandro estornelli dijo absolutamente todo lo contrario leo el estornelli modelo 2023 no es posible aprovechar las pruebas obtenidas por vías ilegítimas así como las que se hubieran originado a partir de aquellas y lo dice a pesar de que las circunstancias eran exactamente igual que las del dictamen en cuadernos esto es de la prueba surgía que d'alessandro se había enriquecido gravemente a costa del estado ché le agregué lo de estornelli al guión para netflix y ahora sí parece que les interesa van a hacer el documental sobre la justicia argentina no 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 les parece todo tan falopa farlopa farlopilla sí señor que lo van a usar para una continuación de la serie narcos bueno estornelli va perfecto acordate que a d'alessio le pidió que le plantara cocaína al ex marido de su mujer y mandale también en el capítulo que hicimos sobre esper les va a encantar o sea que esper hizo la campaña 2019 en la camioneta blindada y en el avión de un narco pero como no era que lo había visto una sola vez en su vida y ahora pasamos a nuestra tradicional sección sobrenatural con la aparición de una voz fantasmal mientras transcurría la reunión de la comisión de juicio político siento una voz siento voz de enriquecido ilícitamente puede ser así es verdad está ahí está ahí claro exactamente exactamente no estoy muy tranquilo señor diputado usted lo que tiene que hacer es ir al fiscal y toda esta verborragia de acá le tiene que decir al fiscal porque el departamento de medio palo verde es legal fernando iglesia lleva dos años dos meses y contando sin poder demostrarle a la justicia cómo se compró el lujoso departamento que tiene en el complejo tronador mire lo que me contestó no puedo dejar pasar por alto las afirmaciones del presidente de la comisión de justicia que debería conocer por su calidad que estas cuestiones de supuesto enriquecimiento ilícito se ventilan en el tribunal en el tribunal en el cual yo personalmente pedía el juez el levantamiento del secreto fiscal y de sumario para que estuviera todo en absolutamente claro y además le digo que revise un poco los números porque en el período en que me acusa de enriquecimiento ilícito según su propia declaración mi patrimonio según su propia declaración disminuyó en 30 mil dólares me encantó esa respuesta de culo sucio acá no es necesario levantar ningún secreto fiscal y ningún verso de esos el choreo está a la vista de todos en la causa 513 barra 2021 caratulada iglesia fernando sobre enriquecimiento ilícito consta que en su declaración jurada del año 2019 iglesias consignó la compra de un departamento de 100 metros cuadrados que al año siguiente pasó a tener 176 metros cuadrados eso sí que sobrenatural mi vieja grababa las plantas para para que crezcan por ahí y fernandito tiene ese don sobrenatural sobre los inmuebles lo podríamos traer acá para que nos agrande un poquito el estudio de grabación también no además de que le creció el departamento en 2020 el monotributista clase a fernando iglesias como monotributista clase a mira que había pagado el departamento con la venta de sus libros bueno capaz que las ventas en mesas de saldo no 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 computan para la recategorización del monotributo o capaz que es un evasor le pagó completo el préstamo que la monotributista clase c ana carolina cliauga le había realizado en 2019 para que pudiera comprar el departamento pasaron marie eugenia vidal y diego santili y dijeron que la compra de ese departamento fue una truchada les dejo ese vídeo también de vidal la vivienda que el monotributista clase a fernando iglesias declaró haber comprado tenía un valor según su declaración jurada de 9 millones 18 mil 240 pesos es decir unos 147 mil dólares al cambio de la fecha un departamento de ese tamaño en la torre 1 del complejo tronador donde vive el monotributista clase a fernando iglesias está valuado en 700 mil dólares el complejo tronador tiene cancha de tenis piscina climatizada piscina al aire libre bar gimnasio sauna microcine tiene más comodidad de que el hotel boutique de van den bruele cómo va a extrañar todo eso iglesias si la justicia argentina deja de parecerse a la de burkina paco se nos acabó el tiempo pero lo que nunca se acaba es el accionar de la mafia enquistada en nuestro poder judicial pero no se preocupen porque si no hay justicia hay noticiero y ¡Gracias!